Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar esta rica salsa que queda bien deliciosa con tomatillo y jitomate. Esta es una salsa como entre verde y roja. Aquí tengo 500 gramos de tomatillos ya bien lavados, 8 chiles de árbol, 2 jitomates bien asaditos, 3 chiles asados serranos, 1 pedazo de cebolla, la mitad de un diente de ajo, cilantro al gusto, sal al gusto, 3 tazas de agua. Aquí en esta cazuelita honda vamos a agregar los tomatillos, el agua, agregamos también los 8 chiles de árbol, y esto lo vamos a llevar a cocinar por unos cuantos minutos, solamente que cambien de color los tomatillos. Miren, en este paso ya están cocinados los tomatillos y los chiles, así que le vamos a apagar a la estufa y los retiramos. En mi caso, a mí me gusta retirarlos así del agua donde se cocinaron, para que se enfríen más rápido y para que no se me vaya a dañar la licuadora. Enseguida vamos a agregar los chiles al vaso de la licuadora, todos los ingredientes para preparar la salsa. Los chiles de árbol, medio diente de ajo, los 2 jitomates ya asados, agregamos los tomatillos también, por último, sal al gusto, una tacita de agua donde se cocinaron los tomatillos, tapamos y vamos a moler. Tienen que molerla a gusto de ustedes, yo la voy a moler a mi gusto. Ya está lista, así que la vamos a retirar y ahorita se las voy a mostrar cómo queda. La voy a agregar aquí en este molde o en este refractario de vidrio para que la salsa dure más. La salsa, vamos a checarla de sal, si le falta vamos a agregar un poquito más porque recuerden que el tomatillo es muy ácido. Se integran muy bien. Esta cebolla y el cilantro también se lo vamos a agregar aquí, pero como la salsa no está totalmente fría, vamos a esperar un momento. Mientras tanto, para acompañar mi salsa, me voy a preparar unas quesadillas con queso mozzarella. Voy a estar ocupando de este queso, pero es opcional, usen el que a ustedes les guste. Voy a agregar una pequeña cantidad aquí nada más y esto le da un sabor espectacular a las quesadillas. Recuerden, estas quesadillas ya están listas, pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Ya las voy a retirar. Qué ricas quedaron. Miren nomás el queso bien derretido, así que ahora vamos a agregarles un poquito de salsa. La cebolla y el cilantro van en la salsa, pero como todavía no está fría, voy a esperar un poquito más. Ahora vamos a probar a ver qué tal quedaron. Esto quedó riquísimo. Les recomiendo esta salsa. Ojalá que la preparen. Ahora sí, ya que está fría la salsa, van a agregar la cebolla. Le agregan un poquito de cilantro o cantidad al gusto y esta salsa va a quedar lista para disfrutarla con cualquier platillo que ustedes gusten, taquitos, tostadas, lo que gusten. Gracias, bendiciones y cuídense mucho por favor. Hasta luego.